Elrojinegro.com Comparte tu pasión ¿Qué pasiva? Excelente. ¿Qué es el señor? El señor Orlando forme especialmente Fernández La Iglesia de Álvarez Patenas En 2012, Daniel Y nada más allá de ver que el año pasado Hace poco ¡No debimos a salir campeones con él! ¡Esta es la suerte, señor! ¡Supresa! ¡Para una persona nada mejor que por el próximo! ¡Ventamos atrás! ¡El Señor! ¡Nacho! 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 ¡Cantos! ¡Cantos! Muchas gracias a todos. La verdad que soñé con este momento un año entero pensando en la vuelta. Y yo no solo tengo que agradecer a todos ustedes, a los dirigentes por el esfuerzo que hicieron, a mi familia, a mis amigos. Y la verdad que es difícil hablar hoy en este momento con la emoción, con la alegría, con la felicidad. Pero bueno. Estas decisiones se toman con el corazón y en este momento el corazón manda. Gracias a todos. Gracias. 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 Además. Gracias. Gracias por ver el video.